hola qué tal mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo reacción con la mar y los te lo cuentas bienvenidos sean todas si eres nuevo te invitamos a que te suscribas al canal en el botoncito rojo donde dice suscribirse es completamente gratis y no cuesta nada si te gusta el chismecito por aquí la controversia que le estamos dando seguimiento a las youtubers famosas y espumosas que en este momento pues la materia gris es mexicana en pakistán y nana india blogs pues déjanos saber si te gusta este tipo de contenido regálanos tu like principalmente suscríbete si te gusta bienvenidos a esta reacción vamos a ver qué es lo que les tengo que decir acerca de esta pantomima que es mexicana en pakistán sigue demostrando lo irresponsable que puede llegar a ser otra disque madre vamos vaya bueno amores puntos muy importantes que hubieron en el en vivo como ya estuvimos haciendo reacción y estuvimos así hablando de él de este en vivo hace como dos días creo o día y medio donde les estuvimos diciendo pues todo más la mayoría de los puntos que estuvieron tratando y exponiendo según la pareja ideal la rogona rogándole a un hombre pues atención y por supuesto ustedes que no lo entienden de otra manera esto es publicidad lo que ella busca publicidad y amanda a su comunidad de que se le vayan a la yugular a los canales de crítica y opiniones te voy a decir algo fernanda si tú eres tan chingona me parece muy bajo de tu parte de que tú te ocupes y manipules así tu comunidad que se vayan a atacar a los canales me parece de muy 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 mal gusto que esta youtuber cuando se han visto y se miran en el declive de sus canales de sus visualizaciones no tanto del canal porque la mexicana en pakistán pues ya llega casi a los 200 mil y por eso es que también ella lo ha hecho eso se llama marketing chicas marketing promoción y me parece bastante deshonroso y bajo fernanda que tú ocupes y manipules tu comunidad para atacarnos a nosotros supuestamente nosotros no estamos según ustedes tu comunidad y tú de que nosotros las atacamos no nosotros no las atacamos nosotros tenemos el derecho a dar una crítica y a opinar a opinar y a dar una crítica porque ese es nuestro trabajo aquí en youtube es el nuestro contenido que también debe de ser respetado ya que nosotros no llegamos a la puerta de tu casa a preguntarte si el nide te apacha te apapacha no te apapacha si te quiere o no te quiere si te da cariño o no te da cariño eso lo vendiste tú por marketing me parece muy muy infantil que tú nos trates de rata te voy a decir aquí la única rata eres tú fernanda mexicana en pakistán tú también eres rata porque tú manipulas a tu comunidad la manipulas tan al grado chicas que les voy a dejar este videito por aquí que va a estar saliendo me voy a quedar calladita para que ustedes lo escuchen y voy a tomar el tiempo de partir de ahorita para saber cuándo termine el audio así es escuchen como esta madre porque después va a salir como la yos se acuerdan de la yos mi gente mis seguidores viejitos se acuerdan de la yos así va a salir pero porque porque los exponen a este tipo de bajezas que ellas hacen por vistas aquí les dejo este videito donde ella estuvo grabando a su hijo poniéndolo a decir cosas y también la tal doña chona que ya me queda claro que yo no sé qué es lo que está pasando con los padres en el que les permiten a las hijas que ocupen a sus hijos para estos circos entonces la rata fernanda eres tú eres tú porque lo que estás creando muchas personas me habían dicho y me habían dejado en los comentarios no marilov si tuvieras como es el muchachito si tuvieras aquí es una pena que tú por por el dinero que buscas por las visualizaciones por mantener visualizaciones ocupes a tu hijo es una pena saber que el tu mamá una señora tan adulta que ustedes van a escuchar chicas donde la señora le dice no no que no diga eso pero lo permite si ustedes le hubieran enseñado principios a esa mujer esa mujer no fuera como es es increíble pero bueno las dejo con el pequeño clip escuchen lo que puso mexicano en pakistán la madre responsable a decir a su hijo a los canales de controversia mamá tú eres una heroína tú le das de comer a muchas familias de hacer pan en la mesa porque porque les hacen pan en la mesa les hace comer porque con tu contenido las viejas las hijas de ahí se adharan y hacen es un contenido y ganan vistas y con eso pueden comprarse su taco su taquito y a comer y también inventan chismes y los ganan vistas y ganan vistas con tus vídeos y tú o sea les hace comer fundación hijos de más bueno chicas como estuvieron escuchando al muchachito bus decirle a las a las a la gente que está haciendo vídeos según atacando a la rata mayor que es la que manipula y ha manipulado y lo hace por marketing por publicidad por mantener vistas y agarrar dinero seguramente para recoger el boleto más rápido para pakistán e irse detrás de la cola del hombre porque ella prefiere irse detrás de la cola que estar con su hijo y educarlo como lo tiene que educar el niño no digo que sea mal educado porque yo no he visto otra cosa pero me da pesar de que un niño esté siendo utilizado por la madre para que empiece a hablar mal y utilizar un vocabulario no apto para su edad pero que se puede esperar de este de esa madre que se puede esperar de estas madres chicas increíble todo lo que esta mujer se atreve a hacer solo por el hecho de estar en méxico y que sabe que su contenido nos no sirve para nada en méxico porque todo mundo la mayoría de su de sus seguidores son mexicanos es increíble fernanda que todavía después tú quieras culpar a los demás porque te estamos atacando no aquí nadie está atacando a nadie tú eres la misma rata y tú eres la rata mayor porque tú como tú eres la famosa y te dedicaste a fraudular esta controversia hay voy a decir que me estoy separando de nidi y que voy a decir esto y que no recibo esto y que no recibo lo otro porque esto es un show tú lo has tú lo has armado entonces aprende a aguantar como una mujercita chingona como tú supuestamente eres pero tú no eres chingón es una una cobarde una rata cobarde es lo que usted es así así que si usted está diciéndole y manipulando a su comunidad de que se nos venga a la yugular a todos los canales de controversia o crítica y opiniones de que se nos vengan a la yugular a te lo digo te lo sostengo y lo seguiré sosteniendo que me vales hectáreas de verga tú y toda tu comunidad así te lo digo te lo digo de frente en en vivos y en estas reacciones grabadas así que chicas cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece esta actitud y después les aseguro les aseguro metemos las manos al juego y no nos quemamos que después más tarde mañana pasado sale en instagram o en youtube diciendo de que le están haciendo bullying a su hijo tú lo que estás creando es lo que como muchas madres que se equivocan a la hora de meter a sus hijos en este pedo en este show que tú has armado por vistas y dinero después salen diciendo y quejándose que la gente les atacan a sus hijos señores es cierto que nadie se tiene que meter con los niños pero ellas son las responsables porque aquí la única responsable que sus hijos se los maltraten en internet son ustedes mismas ustedes mismas que no sirven absolutamente para nada ustedes debieron haber sido huecas secas por dentro porque ustedes lo que parieron no les dolió absolutamente nada absolutamente nada bueno chicas les dejo esta reacción por acá al videito este donde el niño pues sale a utilizar un vocabulario que no debería de utilizar aunque su madre y su abuela se lo permitan deja mucho que desear la tal donachona yo tenía otra otra opinión de ella de verla pero bueno lo que el hambre obliga a hacer el hambre y la necesidad de una cola dios mío que juego está anda como la yos con un juego terino que el que el pakistani para que no tiene cola para que se la quite dios mío nos vemos chicas en otra reacción aquí directa así aquí yo no maquillo las cosas las digo cuando las tengo que decir y como las tengo que decir los leo en los comentarios cuéntenme ustedes qué opinan sobre la super madre que utiliza a su hijo para generar morbo y seguir creando publicidad para sus visualizaciones a las seguidoras del mexicano en pakistán pueden pasar en mi canal diciendo lo que ustedes quieran lo que ustedes digan me vale tres hectáreas de verga nos vemos en otro en otro capítulo chicas un beso grande a todas recuerden dejar su like suscribirse a los nuevos si les gusta la verdad la verdad de cómo se dicen las cosas y cómo se tienen que decir los invito a que se suscriban nos vemos en otra reacción y me despido será hasta la próxima chao